Aún me dejo más y por otros con viejas Quiero saborear de cucharas y de sal Me tratan de pantufas altas y rosas Quiero ganarme con cuchar donadas Yo solo tengo para ofrecer Sopa y pie con taza, sopa y pie con taza No es gran cosa, pero son sabrosas Sopa y pie con taza, sopa y pie con taza Yo solo tengo para ofrecer Sopa y pie con taza, sopa y pie con taza No es gran cosa, pero son sabrosas Sopa y pie con taza, sopa y pie con taza Me tomo todo cuateazo caliente, me encanta Yo solo tengo para ofrecer Sopa y pie con taza, sopa y pie con taza No es gran cosa, pero son sabrosas Sopa y pie con taza, sopa y pie con taza Yo solo tengo para ofrecer Sopa y pie con taza, sopa y pie con taza No es gran cosa, pero son sabrosas Adiós 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 ¡Nos tienes dos! ¡Nos tienes dos dos! ¡Nos tienes dos! Fuerte aplauso para DJ Panoramics y su batería iPad